Vamos, 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 aquí lo que está pasando, estoy trabajando, hagan un baile chino mientras mamá termina Uy, anda, como si todos los días uno aprendiera un baile chino, claro, apenas el tango paradito así Bueno, la cocina de hoy, ¿cómo viene? No me dijiste nada, ¿cuánto va a ganar? Lo vimos con Luchi, ¿te acuerdas o no? Lo fueran anotando, ¿no? Tenés un tema cultural vos, con la Bella y la Bestia, dos a cero, todos dicen A mí me gustaría cantar como en esas obras de teatro, ¿llegaré algún día a cantar así? Sí, yo creo que sí Diego, ¿vos tenés algún pronóstico? Y como pronóstico tengo, obviamente, a mí me gusta ir un 3 a 1 Un 3 a 1 3 a 1, vamos a Argentina Te digo que si llegamos a 3 a 1, el programa lo hago en una cama de relax, en una spaz, ¿sabes? Pasar después un partido 3 a 1 Bueno, yo voy a hacer una apuesta como para ganar Disculpe señora que estamos con el tema, pero bueno, como todos Mañana yo arriesgo un 4 a 0 Bueno, bien Quiero ganar la apuesta yo solo Está bien, es verdad El otro día todos decíamos 2 a 1 Y no gané un mango, perdí Chicos Quiero ganar la apuesta, 4 a 0 ganamos mañana, para mí Esto está espectacular, les digo Te digo que está buenísimo para comer hasta mañana Sí, vino el animador de las nenas ¿Ah, sí? ¿Quién vino? Sí, acá está, mirá ¿Quién vino? ¿De qué cárcel se escapó? Miren, mientras yo sirvo, vamos a ver el replay Que está bárbaro Anoten Muy bien, vamos a ver entonces el replay de este chop suave delicioso Donde necesitamos las 3 pechugas de pollo Sí, recuerden que las vamos ahí sellando un poquito Ahí le ponemos los puerros Recuerden que Baru dijo que utilizamos la parte de la cáscara, ¿eh? Además, le agregamos un morrón rojo También todos cortaditos Iguales, ¿eh? Para que tenga una cocción pareja Medio akusai Y ahora vamos por los zucchinis Dos zucchinis Además, le agregamos las zanahorias Recuerden que Baru también dijo que las pongamos a lo último Para que no se achicharren tanto Jengibre, cantidad necesaria Y a lo último de todo le ponemos los brotes de soja Que son 200 gramos de brotes de soja Para condimentar La salsa de soja Esto es a gusto, si le gusta un poquito más fuerte o no Y las castañas de cajú Que son 150 gramos También tostaditas las castañas, ¿eh? Qué rico, chicos Qué rico queda Espectacular Ay, no sabía nada en el plato Qué lindo Qué pinta Qué pinta Mirá, se lo dedicamos a Baru que está enfermita Nos está mirando Sí Ojalá que sea lo único bueno coreano de esta semana Adiós y Amitra Eno Adiós y Amitra Eno Adiós y Amitra Eno Adiós y Amitra Eno Se vale su plato porque me lo pidió Luchi Mirá, lo que lo va a pedir Luchi A Chaga tiene Un verso tiene a Chaga Viste, chicos, los chicos no mienten Es vivo, mira cómo Para la belga Mirá Ahí va la otra Muy bien servido Este está buenísimo para las dietas, chicos Les quiero decir Sí, la verdad que sí No lo he dicho, pero realmente es recopado para las dietas De verdad que sí ¿Pero tanto? Sí, tenés que abrir una boca Y masticarlo 40 veces Me pidió recién Lore, 40 veces Por favor, Roxana recién acaba de escribir Diciendo que no dijimos el número de teléfono que ella quiere llamar Ah, muy bien Ay, llámenos Tengo una gana de hablar con todos ustedes 1-1-1-4, Roxy Muero de hablar con todos ustedes Ahí va, ¿eh? Me encanta Está buen contacto con Facebook Me pasaría Yo haría un programa que sea de llamados Sí ¿Cómo va a irte copado? Bueno, copas Yo digo Uy, yo me pesadilla Me persigue Me deslupa y me persigue